Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la afición y portinguista por este premio y nada, intentar seguir en la línea que llevo, intentar mejorar y seguir aportando cosas al equipo que tengo que seguir haciéndolo. Gracias, Fran. Vamos ahora con el turno de preguntas. Comienza Juan Gancedo, donde a cero. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte cómo está el vestuario con tanto contratiempo, con tanta falta de jugadores, sobre todo en ataque, tú con pocas referencias, también en cuanto a compañeros en relación a las últimas jornadas, ¿cómo estáis afrontando este mal momento con tan pocos efectivos en ataque? Bueno, yo creo que al fin y al cabo el equipo está más unido que nunca, más junto que nunca. Sabemos la situación que hay, sabemos lo que tenemos y sabemos los que estamos y los que estamos vamos a intentar revertir la situación. Hay que ganar como sea para sumar de tres y que todo cambie y el vestuario está unido y con ganas de afrontar el partido y sumar tres puntos o sumar en Ponferrada. Siguiente pregunta, Andrés Menéndez, La Nueva España. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, bueno, a razón de las últimas informaciones que han llegado ayer, desde que se conoció el positivo de Uros Yurjevic, bueno, como sabes, Fran, desde la Federación de Montenegro se ha informado también de que el futbolista no se ha vacunado y en un contexto bastante sensible, un poco por lo que ha pasado también durante todos estos años, año y medio con el tema de la pandemia, ¿qué opinión tenéis en el vestuario? Bueno, es un tema, como sabes, muy comentado. ¿Cuál es la opinión del vestuario sobre ese tema, Fran? Bueno, al fin y al cabo yo creo que la opinión es que es una baja muy importante, al fin y al cabo Yuka es un jugador importantísimo para nosotros, pero yo ahí no intervengo en más, si estaba vacunado o no, yo tampoco lo sabía. Yo me enteré también ayer que era positivo y pues la verdad que es una baja importante que nos afecta muchísimo, pero bueno, ahora lo más importante es que se recupere, que se encuentre bien allí en su país y que vuelva con los ánimos a tope para intentar ayudarnos y para intentar sacar en la situación que estamos. Manu Carriles, TPA. Hola, Fran, enhorabuena por el premio. Hola, gracias. A raíz de lo que comentas de Yuka, ¿en el vestuario os da rabia e impotencia que perdáis a uno de los hombres más importantes por un problema así, por un positivo en una persona como el que no se ha vacunado? Bueno, ya te lo he dicho, al fin y al cabo para nosotros es un jugador importantísimo, es la referencia en el ataque y nos da muchísimo y que no esté, pues es una situación difícil, pero bueno, como he dicho, lo más importante es que se recupere, que esté bien y que venga aquí con todo cuando esté en las perfectas condiciones. Vamos ahora con Pablo Acebo, Copia Asturias. Hola, Fran, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Al final es una decisión de cada uno, ¿no? El tema de vacunarse o no, yo no sé cómo lo veis tú en los futbolistas que estáis en contacto constantemente entre vosotros, ese debate, si crees que todos deberíais hacerlo, si no, cuál es tu postura un poco como futbolista, como persona sobre este tema. Bueno, al fin y al cabo que creo que al fin y al cabo es decisión de cada uno vacunarse, creo que no es obligatorio o no lo sé, no sé, pero al fin y al cabo yo creo que es decisión de cada uno y cada uno hace lo que quiere con su vida. Yo lo respeto, al fin y al cabo, y no me meto más. Juan Gancero, 1-0. Quería hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo estás viendo al míster? Bueno, todos los ojos se ponen en él cuando los resultados no salen, si le ves algo diferente, si le ves más nervioso, lo ves como siempre. Y otra, ¿cómo estás tú en lo personal? Porque has superado ya los minutos que jugaste en Almería en toda la temporada el primer año, si juegas este partido vas a superar todos los minutos que jugaste en Almería el año pasado, no sé si a tu edad necesitabas esto en un equipo, sentirte importante y jugar tanto bien. Bueno, lo primero, el míster y al míster lo veo como siempre, lo veo con la misma ilusión de cada semana, al fin y al cabo no tiene que recaer la culpa toda sobre él, al fin y al cabo nosotros somos los que estamos en el campo y también hacemos las cosas. Y yo lo veo bien. Y sobre lo segundo, pues al fin y al cabo yo creo que, lo he dicho en varias entrevistas ya que he tenido, yo creo que necesitaba venir a un club así, que me diera esa confianza y ese como empujón, por decirlo así, para darle continuidad a mi carrera futbolística y estoy muy agradecido al Sporting. Siguiente pregunta, Iván Álvarez, El Comercio. Muy buenas tardes, primero enhorabuena por el premio. Gracias. De cara ya al partido del domingo, un poco por la posición del rival, por la racha que atravesáis, ¿dirías que es el más importante desde tu llegada a Gifón? Bueno, para mí el más importante son todos, al fin y al cabo. Yo creo que cada fin de semana es sumar tres puntos y al fin y al cabo yo creo que todos los partidos tienen que ser importantes. Ahora mismo con la racha que llegamos, pues sí, al fin y al cabo necesitamos ganar. El equipo necesita volver a sumar en tres y volver a engancharse arriba, porque al fin y al cabo es ganar un partido y te vuelves a meter ahí. ¿Puede ser más importante? Pues sí, al fin y al cabo sí. Necesitamos ganar y sí es el más importante. Manu Carriles, TPA. Frank, para un aficionado al fútbol que no haya visto los últimos seis partidos del Sporting, ¿cómo se le explica por qué el Sporting ha pasado de ser líder a ser décimo en la tabla en los últimos seis partidos? ¿Cuál es la explicación que le darías? Pues que es fútbol, al fin y al cabo un día la pelota entra, otro día no entra, al fin y al cabo tienes errores individuales, errores colectivos y al fin y al cabo pues esto es fútbol. Yo creo que el equipo no ha merecido los resultados que ha tenido, al fin y al cabo, mi opinión personal, no ha merecido no sumar contra Almería, no sumar contra Beadolid, no sumar contra el equipo más, contra Leiva, por ejemplo, al fin y al cabo, o partidos así y al fin y al cabo pues mira, pasa. Hemos hecho la verdad que sí que dos partidos que no hemos estado a la altura, tanto en la Real como en Zaragoza y bueno, intentar corregir los errores, seguir en la línea que veníamos porque aunque no estuviéramos ganando la proyección del equipo y la evolución era muy buena y hay que seguir mejorando en eso y yo lo he dicho, yo creo que este equipo tiene capacidad para poder estar arriba y para poder tener mucho más puntos de los que teníamos y poder sumar mucho más puntos porque queda un mundo. Pablo Acero, ¿cómo estás tú? Franco, hablabas ahora de corregir los errores. En la autocrítica que hacéis dentro del vestuario, más específicamente, ¿dónde están esos errores? ¿En qué estáis trabajando para crecer de cara al futuro? Yo creo que somos un equipo joven y al fin y al cabo pues hay veces que se tienen que cometer errores para aprender, pero bueno, lo que estamos trabajando yo creo que eso se queda personal para nosotros y al fin y al cabo pues no vamos a decir o no te voy a decir ahora mismo lo que estamos trabajando para corregirlos porque sería favorecer al rival que tenemos el domingo enfrente. Pero bueno, que estamos corrigiendo eso seguro y que vamos a corregirlos te lo aseguro 100%. David González, ¿está en Acero? Hola Fran, uno de los errores que parecían haberse resuelto con respecto a la temporada pasada era evitar la dependencia de un solo futbolista a la hora de marcar goles. Eso parecía que había más alternativas al principio de temporada y últimamente, bueno, pues parece que vuelve a ver esa Yuka dependencia. Ahora además que Yuka no está, ¿es uno de los aspectos que precisamente, y además tú como uno de los jugadores, te llamabas también a tener proyección ofensiva que tenéis que corregir? Sí, bueno, yo creo que al fin y al cabo, yo a nivel personal pues tengo que mejorar estos partidos, tengo que darle muchísimos al equipo, pero no solo yo, sino al fin y al cabo tenemos que aportar todos, al fin y al cabo Aitor tiene que aportar, Gaspar cuando venga tendrá que aportar, el Puma también tendrá que aportar y no solo podemos depender de Yuka como tú dices, al fin y al cabo, pero bueno, ahora mismo estamos en la situación que estamos y tenemos que tirar de los que estamos y no podemos pensar en Yuka, hay que ir a ponferrada con los que somos y ganar.